Pero es cerrarle la página, darle vuelta, cerrar el libro, darle vuelta a la página y comenzar a trabajar. A partir del día de hoy nos estaremos reuniendo ya como diputados electos con los secretarios del gobierno del estado, con los delegados, estaremos buscando a funcionarios municipales, por supuesto, para tener toda la información necesaria para que desde antes de entrar al Congreso el 1 de septiembre, contemos con los elementos, proyectos e información necesaria para poder dar los resultados que se esperan. Haciendo equipo con el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, que es un gobernador que se ha caracterizado a nivel nacional por los buenos resultados en la gestión de recursos para nuestro estado y estaremos en ese rubro inscritos, muy metidos, trabajando en todo este tiempo que mientras se inicia el periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre de este 2016.